Ey, Roshan Ey, ven súbete y pon esa larga a brincar Tú quieres, yo quiero Entonces ven y dime, mami, chula, ¿cómo lo hacemos? Hoy quiero contigo, no importa lo que suelte Pide lo que sea, mami, que hoy esta te suelte Quiero gastar esta noche mi cuarto contigo Amo un baile privado, que lo que quiero es darte castigo Ey, ven súbete y pon esa larga a brincar Tú quieres, yo quiero Entonces ven y dime, mami, chula, ¿cómo lo hacemos? Ey, así se hace, baby Con todo ese culo a brincar Puedo brincar, puedo brincar Y dime cuánto dinero esta noche tú te quisiera ganar Hoy quiero contigo, no importa lo que suelte Pide lo que sea, mami, que hoy esta te suelte Quiero gastar esta noche mi cuarto contigo Amo un baile privado, que lo que quiero es darte castigo Ey, ven súbete y pon esa larga a brincar Tú quieres, yo quiero Entonces ven y dime, mami, chula, ¿cómo lo hacemos? Ey, así se hace, baby Con todo ese culo a brincar Puedo brincar, puedo brincar Y dime cuánto dinero esta noche tú te quisiera ganar Hoy quiero contigo, no importa lo que suelte Pide lo que sea, mami, que hoy esta te suelte Quiero gastar esta noche mi cuarto contigo Amo un baile privado, que lo que quiero es darte castigo Ey, ven súbete y pon esa larga a brincar Tú quieres, yo quiero Entonces ven y dime, mami, chula, ¿cómo lo hacemos? Ey, así se hace, baby Con todo ese culo a brincar Puedo brincar, puedo brincar Y dime cuánto dinero esta noche tú te quisiera ganar Ey